La, 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 rogada haciendo su diligencia Ultra Amigo Universal HelloFuckingMusic.com Cópiamé, cópiamé, yo te hice Cópiamé, cópiamé, envidioso Cópiamé, cópiamé Ponme atención y saca tu fotocopia Atiéndeme, cópiamé, cópiamé, yo te hice Cópiamé, cópiamé, envidioso Cópiamé, cópiamé, ponme atención y saca tu fotocopia Mi juega aprendí en alegrada Dios pal va a catigar, yo lo estoy mirando Como ustedes miran las hormigas Tiene el fruto que te abriga, estoy basado de liga Me saco de juego y mando en la grande liga Aquí un avión me tira el par de kilos Vine mangrino, pago en Samaná con vino Si me adivino Y si te pongo en problema, es pa' que me transfierra Hablo de millones, no me importa tu cartera Frontera por frontera, estoy alevatando gente Créeme atrás de mi carrera Las cosas son como yo diga, no son como era No pierdo ningún intento ¿Dónde están los que tanto? No es cuento Que nadie se me ve, senten mi asiento Tampoco irán a la capilla de la pirámide a Copa y Sase Maba y Katy, pa' acá no venga que eres iluminati Y a ti te cobro La consulta pa' ti No son gratis Atiéndeme, cópiamé, cópiamé, yo te hice Cópiamé, cópiamé, envidioso Cópiamé, cópiamé, ponme atención y saca tu fotocopia Atiéndeme, cópiamé, cópiamé, yo te hice Cópiamé, cópiamé, envidioso Cópiamé, cópiamé, ponme atención y saca tu fotocopia Firmo con dinero, con talento y con mi boca Estoy roca y le doy a cada quien lo que le toca No quieras conocerme a Emma No me conozcas, mírame, soy el león Que se convierto en monja Voy a la carne, a la sangre, me como el hueso y la masa Le saco el debo al DJ Topo desde adentro de la tapa Subo de lo profundo, vuelo pa' abajo, pareco androide Mírame la cara, mis ropas son caras Mis bebidas son caras Todas las mujeres que me doy son caras Por tu descaro, si me disparo, escupo bala Los involucradores no pueden involucrarme Los que me dan fama no pueden difamarme Y me amo yo antes de que Cristo me ame Porque me da la gana Leonardo, Michael, Florio, Osuna Poniendo la vacuna Pa' que deje de ayudar sin sin ayuda Atiéndeme, cópiamé, cópiamé Es el tipo de Herrera Music Cópiamé, cópiamé, envidioso Cópiamé, cópiamé Ponme atención y saca tu fotocopia Atiéndeme, cópiamé, cópiamé Yo te hice Cópiamé, cópiamé, envidioso Cópiamé, cópiamé Ponme atención y saca tu fotocopia Firmo con dinero, con talento y con mi boca Estoy roca y le doy a cada quien lo que le toca Firmo con dinero, con talento y con mi boca Estoy roca y le doy a cada quien lo que le toca Si yo no improviso no es porque yo no quiero Lo que pasa es que una improvisación de la mía vale vira de dinero Yo no juego, no es que yo no quiero Yo el T-Unit, anda conmigo y él no es pasajero Melo flow, rojo, negro y verde De tapa como flecha Yo poniéndome en mis pies los pedales Pa' seguir por ahí caminando, corriendo Y cuando viene a ver Está patinando Controlando todas las vainas Controlando el patio Como aquí yo controlo to' los países Es pa' que yo te eche agua y te bautice Es lo que te digo Ultra Mega Universal Monkey Black Monkey Megativo Darling, siente la presión Es que voy pa' aquí Que no sabe Bit Controlando la rocada Controlando la rocada confe 커�持 en el patio Copiame, copiame, pon mi atención y saca tu fotocopia Controlando la rocata